Tal vez encontrarnos podría ser difícil. Yo espero que llegue sin problemas. Perdón por haberte hecho esperar. Hay tanta gente aquí que me costó mucho caminar. Sí. ¿Te has puesto tu Jinbei? Sabía que te verías así. Te ves muy bien. ¿Estás usando un yucata? ¿Sí? Fui con un estilista para que me arreglara el cabello. ¿Qué pasa? Déjame adivinar. ¿Estás así porque te gusta verme en la nuca? ¿En serio? Más mentiría. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Estoy muy emocionada. Qué bueno que traje un yucata.